¿Qué sucede cuando el peticionante decide no seguir adelante con el proceso? Y pues obviamente su opinión es que no quiere que esta petición familiar siga su curso regular y por supuesto solicita a USCIS o inclusive al NBC que retire su petición familiar. ¿Qué sucede con ese beneficiario? ¿Los derivativos? ¿Qué puede suceder? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues lo veremos en este video, un importante material de contenido para ti. Ya regresamos con esta información. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video que es un material de contenido importantísimo para ti, para quien lo pueda necesitar y ahora más en este nuevo año 2022 que de antemano te deseo lo mejor para tu familia, para tus allegados y que puedas lograr ese tan anhelado sueño americano. Y precisamente vamos a ver un tema muy importante y que se está dando muy comúnmente en este momento durante estos tiempos que son bien especiales y que pues tienen características bastante particulares. Es decir, que significa cuando estas personas que han sido peticionadas, es decir, los peticionantes por un lado, los beneficiarios por el otro lado, pues han tenido problemas en sus relaciones o quizás la ruptura de esta relación pues se desencadena en que el peticionante no desea que siga adelante este proceso porque pues ya la relación dejó de existir o porque finalmente no quieren seguir adelante con esta larga espera que se ha presentado durante el proceso de petición de la visa de inmigrante o quizás el ajuste del estatus. Vamos a ver cuáles son nuestras consecuencias y en qué momento exactamente ese peticionante pudiera en caso tal desistir de la petición, como se denomina en inglés, withdraw the application, es decir, sacar la aplicación de USCIS o inclusive del NBC. Veremos entonces en detalle este aspecto. ¿Qué pasa entonces si ese peticionante cambia de opinión acerca de solicitar la inmigración del familiar, es decir, de esa petición del familiar? Pues vamos a ver cuáles son esas consecuencias, pero primero que todo quiero decirles que esto es un aviso legal, que toda información proporcionada en este video es una publicación únicamente con fines de información general, didáctica y que en general la información que se obtiene en este canal, pues obviamente no pretende ni es un consejo legal, por tanto no puede interpretarse como una comunicación de asesoramiento u opinión legal de un abogado. Además, esta información no pretende crear una relación de abogado-cliente y las acciones que usted tome son en relación con su proceso, son su responsabilidad. Siguiendo entonces con el video, pero vamos a ver qué es ese cambio de opinión. Si el peticionante es un ciudadano estadounidense o un residente permanente y está pensando en solicitar un miembro de la familia que quiere inmigrar, especialmente esa pareja de esposos, pues es posible que el peticionante se pregunte qué sucede si cambia de opinión en el transcurrir de ese proceso como tal. Pues pueden suceder muchos aspectos, pero vamos a ver qué es lo que puede suscitarse en ese lapso de tiempo. Pues lo primero es que finalmente vamos a tener que analizar cuáles son las consecuencias para esta persona que ha sido solicitada. Entonces, por ejemplo, si usted está pensando básicamente en dejar de patrocinar a ese familiar, pues es decir, la respuesta depende de qué tan avanzado esté usted y su familiar dentro de ese proceso de inmigración como se detalla a continuación. Es decir, primero que todo, después de que usted haya presentado la petición I-130, es decir, esa petición familiar, pero antes de que USCIS, que es la agencia básicamente que lleva a cabo el procesamiento de esa I-130, entonces esa sería una primera, un primer escenario, una primera posibilidad en donde el peticionante, es decir, usted, vamos a decir que es el peticionante de su familiar, pudiese sacar o pudiese dejar, digamos, sin acción esa petición I-130. El primer paso entonces es solicitar que una persona venga a los Estados Unidos a través de esta petición familiar. Como residente permanente legal es completar o como ciudadano una fórmula I-130 y pues obviamente se hace frente a USCIS. ¿Qué sucede entonces? Si ya usted envió ese formulario a USCIS, pero el caso no ha ido más allá, es decir, el peticionante puede retirar la petición o withdraw the application o the petition. Esto puede hacerlo el peticionante y debe escribir una carta sencillamente a la oficina de USCIS que está procesando su petición y que pues obviamente usted explique las, es decir, los argumentos, las circunstancias del por qué usted está solicitando este retiro de esta petición. Es importante que usted siempre haga esto con un asesoramiento del abogado para que usted no cometa errores. Y ahora vamos a ver más adelante cuáles son esas consecuencias que pueden suscitarse en dichos casos. Considere la posibilidad de que un abogado entonces calificado lo asesore para que usted pueda cancelar dicha petición. Existe una segunda opción. Después de que haya sido aprobada la petición en USCIS de la I-130, incluso entonces, como les expreso, una vez ya haya sido aprobado, usted, pues el peticionante pudiese retirar dicha petición a menos que USCIS ya haya tomado una decisión final sobre una solicitud de ajuste de estatus. Porque recordemos que en muchas ocasiones se pueden enviar las dos formas, la I-130 y la I-485, es decir, su ajuste de estatus al mismo tiempo. Y en esas ocasiones, cuando ya se haya tomado una decisión sobre el ajuste de estatus, es decir, sobre ese formulario I-485, no se podría, muy posiblemente, retirar la I-130. Otro aspecto puede ser que su pariente, el beneficiario, ha recibido una visa de inmigrante en un consulado y, pues, obviamente, en el extranjero ya ha comenzado ese procesamiento, ese proceso de viaje hacia los Estados Unidos. Muchas ocasiones, y hemos tenido algunos casos, en los que ese peticionante ha enviado una carta, pero el beneficiario ni siquiera sabe cuál es el contenido de esa carta en el cual argumentó algo que usted ni siquiera sabe. En estos casos es muy importante solicitar, muy posiblemente, un background, es decir, unos antecedentes o una investigación más profunda con el NBC o con la embajada para efectos de qué fue lo que pasó allí. Porque pueden, inclusive, haberlo involucrado, este era un fraude que nunca existió. Es decir, que la relación no existía y que la relación era un fraude, pero que en relación no lo era así. Entonces, hay que tener mucho, es decir, muy en cuenta todos estos aspectos y, asimismo, asesorarse de su abogado para efectos de que usted no se vea involucrado en una, pues, consecuencia que puede traerle, pues, quizás, efectos secundarios negativos en su futuro como inmigrante. Y la otra opción es que después de la aprobación de la residencia permanente basada en esa petición, ¿qué sucede? Si se puede retirar o no esa petición. Normalmente, en esta tercera opción, si su pariente, es decir, el beneficiario ya ha recibido una visa de inmigrante o la aprobación de USCIS para una residencia permanente, esas opciones de retirar la I-130, es decir, de retirar la petición familiar, son mucho más limitadas. Y voy a decirles por qué. Primero, puede escribir una carta, por supuesto, a USCIS, pero la agencia de USCIS, esa agencia que procesa la I-130 y el ajuste de estatus, probablemente no le va a responder a menos que usted le informe sobre algún tipo de fraude. Pero si usted no, es decir, no hubo ningún tipo de fraude, no tiene por qué retirar esa petición familiar a no ser de que haya una argumentación. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias del que usted retire esta petición solo por querer, ¿no? Es decir, si hay un fraude involucrado, es diferente. Es decir, USCIS querrá saber cuándo se enteró usted del fraude y si estuvo involucrado en él. Es decir, puede traer consecuencias, por eso es muy, muy cuidadoso, es decir, muy delicado este proceso, diríamos mejor, en relación con que si usted se vio involucrado en este proceso de fraude, usted mismo puede haberse afectado si el peticionante, que es usted, retira esta petición porque usted piensa que hubo fraude. Entonces, pueden empezar a investigarlo inclusive a usted mismo. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Pues lo más importante es que veamos ejemplos contundentes de este tipo de situación. Por ejemplo, si usted alega, es decir, el peticionante, que el inmigrante, es decir, ese beneficiario se casó con usted porque, pues obviamente no había amor allí, es posible que USCIS quiera asegurarse de que usted no está involucrado en este fraude y que realmente, pues obviamente, no existió ningún tipo de fraude por parte suya y que por consiguiente el beneficiario fue el culpable de esa estafa o que, pues obviamente, sucedió algún tipo de fraude por parte de esta persona beneficiaria. Muy regularmente, son casos bien difíciles de argumentar en el cual, pues usted puede verse involucrado. Debería decirle, entonces, usted a USCIS, ¿por qué cambió usted de opinión? Entonces, primero, decirle a USCIS por qué cambió de opinión puede ser riesgoso por dos razones. Primero que todo, como les decía durante todo el proceso del video, que puede haber sanciones en el sentido siguiente que incluyen tiempo de cárcel, multas y si mintió en la petición y 130 pueden inclusive hasta retirarle su propia residencia, inclusive puede verse involucrada su propia ciudadanía. En segundo lugar, USCIS podría usar dicha información que comparte con él para denegarle una petición que presente en el futuro. Es decir, que usted deseó o tuvo la opinión de retirar su petición en este instante, pero en el futuro cambió de parecer. Entonces, puede ser que se vea afectada esta segunda oportunidad que usted realice dicha petición para ese mismo pariente o para un pariente diferente. Es decir, otros ejemplos están qué sucede si el peticionante, es decir, usted retira esa petición por motivos no relacionados con fraude o tergiversación. Es decir, lo anterior a estos ejemplos tenía que ver con fraude, con tergiversación material de un hecho o como se denomina en inglés misrepresentation o material fact. Es decir, eso es muy, muy delicado o fraude. Pero, por ejemplo, que la relación cambió, que ya usted por el haberse esperado tanto tiempo, ya usted no quiera seguir con esta petición de inmigrante. Es decir, usted cambió de parecer y que ya no básicamente no quiere seguir con este proceso de patrocinio para ese pariente, esposo, etcétera, o que en tales circunstancias no exige riesgos pues como tal para usted. Es decir, finalmente, este sí es un caso que usted puede tener un argumento para retirar esa petición de inmigrante. Es decir, que usted tiene certeza de que la relación no va a seguir adelante. Vamos a decir, un par de esposos que por este hecho de la pandemia están esperando tres, cuatro años y nada y nada y nada, entonces la esposa o el esposo deciden desistir del proceso antes de que usted le sea aprobada su petición, antes de que usted le sea aprobada su visa de inmigrante o su residencia permanente. Es muy factible que tenga un argumento válido. Es decir, no siguió la relación. Por consiguiente, va a ser muy difícil para el beneficiario beneficiarse, valga la redundancia, de una visa de inmigrante o residencia permanente en el futuro. Además, para añadir, el peticionante no debería tener ningún problema si decide presentar otra petición de ese familiar en el futuro porque pueda que ustedes retiren esta petición pero que en el futuro se arregle la relación entonces ustedes no van a tener ningún problema porque no hubo ningún fraude, ningún tipo de estafa en tal sentido. Es decir, son circunstancias totalmente diferentes la una a la otra. Dicho eso, entonces hemos visto un video interesantísimo de cómo usted puede pues cambiar la opinión de que pues obviamente de retirar una I-130 en el transcurrir en ese proceso, en ese largo proceso de la petición de un pariente que puede ser un pariente inmediato, puede ser un pariente como su esposo más que todo y que pues obviamente cuáles son esas consecuencias que puede acarrear del que usted retire de esa I-130 de USA y eso inclusive como lo observamos anteriormente de el NBC. Es decir, son diferentes casos que se pueden presentar y que usted tiene que estar asesorado adecuadamente porque puede traerle consecuencias no solamente a usted sino también a su beneficiario y por supuesto en el futuro para que usted pueda solicitar a otros parientes o a ese mismo pariente dado que usted de pronto se arrepintió posteriormente y va a reiniciar un proceso nuevo. Así que este es un video muy importante de contenido. Vamos a seguir brindándoles a ustedes este tipo de videos para efectos de que usted fortalezca sus conocimientos respecto a la ley de inmigración de los Estados Unidos y por supuesto vamos a brindarle las mejores opciones para que usted pueda emigrar a los Estados Unidos tal vez como las visas de familia, de empleo, de inversión como profesional etc. Gracias una vez más nos vemos en una próxima oportunidad les habló de su abogado Luis Victoria de inmigración aquí desde Miami en los Estados Unidos dale like a este video que es un material de contenido importante para ti para quien lo pueda necesitar suscríbete a nuestro canal dale click a la campanita dale like a este video gracias nos vemos próximamente si se